Una capa de alegría, una capa de elegancia, una capa de personalidad. Con Titán Una Capa pintar es así de fácil, porque no huele, no salpica ni gotea y se seca en sólo 30 minutos. Hay 36 colores diferentes. ¿Cuál es el tuyo? Titán Una Capa. Dale una capa de estilo a tu hogar.